La noche es toda magia Y que un duende me invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de ir acá Apanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para En enguadar Y tantas cosas por decir Tantas charla por aquí Si fuera posible escapar Es de lugar Apanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Hoy te sirven de guía Hoy te sirven de guía No me arrepiento No me arrepiento Y yo estoy tan solo Que nadie te sirve